¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos y como siempre saludos para todos los públicos de este programa. Saludos para la gente que nos ve a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Nuestro saludo con mucho cariño para toda la gente que está aquí en El Solar, que nos ven por la televisión o por cualquier otra vía. Gracias por estar ahí y vamos a comenzar de inmediato con lo que tenemos para hoy. Algunas veces pienso que hablo mucho de una misma cosa, pero cómo no. Cuando hay alguien tan brillante que es capaz de ver lo que la mayoría de la gente no ve. Como por ejemplo, la persona que me dijo que la gente muy vieja no sabía, ¿verdad? No sabía lo que era importante, ¿verdad? Que ya lo que hoy es importante, el viejo no lo sabe y lo que el viejo sabe ya no es importante. Eso es así. Eso es como cuando nosotros comenzamos a hacer periodismo, que se escribía en una maquinilla con papel carbón y tenían que trabajar los correctores y editores y había un departamento de pegado donde cada página se hacía pegando titulares y eso con la mano. Imagínense ustedes, la persona que sabe hacer eso, ¿para qué sirve hoy? Lo que él sabe ya no se usa y lo que se usa, esa persona no lo sabe. La tecnología, cómo bregar hoy con la tecnología después de la internet y con la internet no solamente llegó esa tecnología, sino que las cosas se hacen nuevas todos los días. Entonces, ir a la velocidad que van las cosas, una gente vieja no puede. Lo que él sabe ya no se usa y lo que se usa él no lo sabe. Lo que él sabe ya no es importante. Lo que es importante ya no lo sabe la gente vieja. Entonces, ¿qué ocurre con el mundo dominicano? Cuando usted ve, por ejemplo, el modelo de educación pública aquí, bueno, pero es que la educación pública que se da aquí ya no funciona para estos tiempos. Pero cuando usted ve los políticos dominicanos, los dinosaurios de políticos dominicanos que quieren mantenerse ahí, ahí hasta que se mueran, porque se consideran ellos que son privilegiados, que son los más inteligentes, los más brillantes, predestinados, y que entonces ellos tienen que estar gobernando el tiempo de los jóvenes sin entender lo que está pasando ahora. Entonces, así andan las cosas. Miren ese título que ustedes ven ahí. Que Francisco Javier García será el jefe de campaña de Abel Martínez. Francisco Javier García no es un anciano de 70 años, pero ya pasa de los 60 y debe estar cerquita de los 70. Y yo creo que entiende poco de lo que es comunicar hoy como un jefe de campaña de un político que aspira a ser presidente en una población donde la mayoría de la gente que va a votar es joven y no tiene nada que ver con Francisco Javier ni con el otro geriátrico que está al lado de Abel Martínez. Abel Martínez tampoco es tan jovencito, pero es un poco menos viejo que los otros dos. Pero bueno, yo estaba hablando ayer con Francisco Javier y él entiende que va en coche. Bueno, y bueno, eso está bien que él lo piense. De todas maneras, es como dice Víctor Bautista. Me llamó la atención ese tuit de Víctor Bautista. A propósito, me parece genial en su cuenta que dice que el señor Francisco Javier no tuitea desde hace seis años y su último post en Instagram data del 4 de mayo del 2016. Cuatro años y pico. Sus perfiles de redes sociales no son de un político profesional. ¿Cómo piensa Guerrear como jefe de campaña de Abel Martínez? ¿De plataformas tradicionales? O sea, Francisco Javier era la persona que con todos los recursos del poder, con todo el apoyo publicitario a los medios tradicionales y con todo el bocinaje que tenían ellos a su servicio pagado por el gobierno, era el mejor jefe de campaña que se podía conseguir. Ahora hay una nueva realidad, una realidad diferente. En primer lugar, la mayoría de los jóvenes que son los que deciden hoy día es gente que tiene otra forma de comunicarse. En segundo lugar, ellos no tienen el dinero ilimitado y el poder ilimitado, ni todas las bocinas que se desvivían por ellos y que vivían llevándolos a todos los programas. La situación es otra. Ahora, yo, bueno, quizás Francisco Javier nos sorprende a todos, pero de alguna manera uno se alegra porque el hecho de que Abel Martínez no pueda llegar a la presidencia yo creo que debe ser un júbilo para todos los dominicanos de buena fe porque lo que Abel representa no es algo que nos haga felices. De manera que esto que estamos hablando no es porque queremos que Abel gane o que tenga éxito con ese jefe de campaña, no. No, no es por eso. Es para poner en evidencia cómo los dinosaurios de la política se quieren aferrar y no quieren dar paso a las generaciones de hoy. Se supone que quienes tienen el derecho legítimo de estar gobernando hoy son la juventud, el tiempo de los jóvenes se lo están robando esos dinosaurios. Entonces, cuando uno ve eso y ve, por ejemplo, este nuevo titular, que el diputado del PLD, Gustavo Sánchez, dice que buscará la senaduría del Distrito Nacional para el 2024. Gustavo Sánchez tiene que tener más de 60 años, Gustavo Sánchez tiene casi 20 años de diputado y Gustavo Sánchez no entiende, no entiende lo que es la política de hoy. Son truchimanes. ¿Saben lo que es la política del truchimán? Con el partido gobierno que todo lo tiene, con mucho dinero, con mucha influencia, ¿a quién joven le va a ganar Gustavo Sánchez? La senaduría del Distrito Nacional. Porque si él dice que es de Montecristi o de Pedernales, ¿verdad? O del Ceibo, pero del distrito. En el Distrito Nacional, ese dinosaurio piensa que puede ganarle la senaduría a una persona joven. ¿Sabes? Yo no sé lo que está pasando por la cabeza de ese señor. Ahora, ¿cuáles son los individuos que todavía andan medrando en la política? Son dinosaurios. Miren ese cuadro. Miren ese cuadro. Hipólito Mejía, 80 años, 80 años, y un hombre que, con una mente disfuncional, que piensa en comportamientos estancos, que no te puede hablar dos minutos sobre un tema de manera coherente, ese hombre todavía anda con la hija haciendo campaña y tratando de dirigir el partido de gobierno para condicionar lo que puede hacer las elecciones que vienen. Si Luis Abinader no es el candidato, pues él quiere que sea su hija, que obviamente sería lo mismo que él. Y si Luis Abinader es el candidato, entonces que le mantenga la mitad del gobierno que tiene. Entonces, ahí está Leónel Fernández. Leónel Fernández que está rondando los 70 años de edad que ha sido presidente, 12 años. ¿Qué es lo que puede dar Leónel a esta altura cuando él no entiende y lo que hace es predicar el mismo discursito de hace 30 años no entiende lo de hoy? ¿Crees que la... que él es el más brillante de todos y que en consecuencia si este país no... si este país no lo tiene a él? Si este país no lo tiene a él, se jodió porque él es el individuo, él es lo más brillante, él es el que entiende lo de hoy, él es el jovencito, entonces ya ustedes ven por dónde va. ¿Quién puede levantar la voz en el partido de Leónel como candidato o lo que sea? No, Leónel. Y el otro, Miguel, aunque ese no tiene ninguna posibilidad de ir para ninguna parte, pero ¿quién creen ustedes que sería el candidato en el partido revolucionario dominicano si va, si ese partido va a elecciones? Miguel, Miguel Vargas, excepto que vaya aliado, que encuentra, como he dicho antes, un negocio, que él lo encuentre atractivo y se alíe a otro partido. Pero ese es el cuadro. y entonces cuando uno ve que estos dinosaurios piensan que no, que el tiempo no pasa, eso es lo que ellos creen, el tiempo no pasa, ellos no entienden lo que está pasando hoy, la gente de hoy no los entiende, pero no les importa, porque al fin y al cabo a ellos lo que les importa es el poder por el poder, simplemente. Voy a ir a una pausa y manténganse que les tengo muchas cosas interesantes más. ¡Gracias!